Mira, es contentísimo realmente con esta gran misión Viva Venezuela que el presidente Nicolás Maduro ha tomado en sus manos como una de las principales misiones de última generación para reivindicar nuestra cultura, nuestras tradiciones populares, para reivindicar nuestra identidad nacionalista, antiimperialista, bolivariana, el ser venezolano, para reivindicar las distintas expresiones artísticas. Creo que uno de los retos más importantes que va a tener esta misión es enseñar a bailar al señor ministro de Cultura, Ernesto Villegas, porque hemos pasado por distintas estaciones y se le hace muy difícil, pero estamos muy contentos porque la misión Viva Venezuela también va a abrazar a nuestros cultores, a nuestras cultoras, bueno, reivindicar su espacio de protección social, su desarrollo, garantizar su desarrollo en sus distintas expresiones, cantantes, escultores, dancistas, escritores, poetas, bueno, todas las expresiones artísticas que pueden existir en nuestro país están hoy ya articuladas en esta gran misión Viva Venezuela, que viva la patria, porque realmente es una de las misiones más hermosas que estamos viendo y hoy se ha encendido en todo el país, está el registro ya desplegado en todo el territorio nacional y es una gran fiesta nacional. Lo que estamos viendo en la pantalla de lo que está ocurriendo en los otros estados es realmente una inmensidad de alegría y de felicidad de nuestros cultores saberse reivindicados por el presidente Nicolás Maduro y de nuestros cultores saber que cuentan con el presidente, que cuentan con el gobierno nacional para poder desarrollar y desplegar todas sus capacidades artísticas. Así que estamos muy felices, es una extraordinaria misión volver a nuestras raíces, nuestra cultura, que es al final de cuentas el principal escudo protector frente a las amenazas externas, frente a las amenazas de tipo, no solamente de tipo económico o geopolítico, sino también a las amenazas culturales, que significa, como lo dijo el presidente Maduro en el lanzamiento de esta misión, lo que significa la desculturización. Así que bueno, todos los cultores y cultoras a registrarse. Estamos desplegados, sábado o domingo. Estaremos el próximo fin de semana también. El presidente Maduro apenas aterrizó anoche a la cumbre de la CELAC. Lo primero que hizo fue enviarnos un mensaje pidiendo la articulación y que asistamos a la convocatoria para el registro. Vista presidenta, decía el comandante Chávez que no había herramienta más eficaz para la resurrección de los pueblos que la cultura. Agregamos nosotros en este tiempo, sobre todo de agresión a la nación, que la cultura se convierta justamente en la herramienta que tiene este pueblo para demostrar de qué está hecho. Es así, yo decía, es el escudo de acero para protegernos frente a las amenazas, lo que significa descolonizarnos culturalmente. Para eso la misión, la importancia de la misión, hasta dónde llega nuestro arraigo interno, nuestra identidad como venezolanos, como venezolanas, nuestro nacionalismo. Así que es el mejor escudo protector frente a las agresiones externas y nosotros debemos reivindicar en todos los espacios la misión Viva Venezuela. Hiciéramos también un comentario del ministro que va a tener la responsabilidad de velar que se cumplan todos esos vértices de esta gran misión Viva Venezuela, ministro de la Cultura. Ernesto Villegas. Bueno, tengo una muy buena noticia y es que acabamos de pasar los 20.134 cultores y cultoras registrados a esta hora en 103 municipios de Venezuela a un ritmo de 91 cultores y cultoras por minuto. Es una verdadera manifestación cultural de envergadura, de dinamismo, de existencia, de vitalidad. Son hombres y mujeres de carne y hueso que consagran su vida a las distintas disciplinas del arte, a nuestro patrimonio cultural, a nuestra existencia como nación libre, independiente y soberana. Son el cemento que nos une como venezolanos y como venezolanas. Así que sigamos registrándonos, que nadie se vaya a las plazas Bolívar. Vamos además al resto de los municipios en los fines de semana subsiguientes, el otro fin de semana, y vamos a aplicar otros mecanismos para ir barrio adentro, cerro adentro, parroquia adentro, pueblo adentro, caceriva adentro, edificio adentro, buscando a nuestros hombres y mujeres de la cultura. Agradecemos al ministro del Poder Popular para la Cultura y a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delsi Rodríguez, quienes compartían con nosotros parte de lo que es la información del inicio de este gran censo nacional de la gran misión Viva Venezuela, que inició el día de hoy, 2 de marzo.